Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picazo y siguiendo con el vídeo anterior de cómo hacer un post a nuestra API de Netcore desde Angular vamos a crear el formulario para poder enviarlo y que podéis ver ya todo conectado de end to end, de inicio a fin de nuestra aplicación Angular a la API. Para ello, bueno aquí ya tenemos la API que ya hicimos el post con lo que nos vamos a ir a nuestra aplicación Angular. Vamos a hacer aquí un... primero vamos a pararla y después vamos a hacer un clear para que se vea todo bien limpito. Bien, por ejemplo, vamos a crear en el home component podríamos hacerlo en otro, podemos crear otro componente, podríamos... pero bueno, tampoco quiero volver en lo que ya hicimos en otros vídeos con lo que vamos a ir al componente de home y aquí tenemos nuestro home component, ¿vale? Esta parte de llamar aquí al servicio no lo vamos a quitar, ¿vale? y lo que vamos a hacer es en el HTML, ¿vale? Aquí ya sabéis que esta es la plantilla que queda por defecto pero lo vamos a quitar, ¿vale? Salvamos y ¿dónde hay ejemplos de formularios? Lo habéis adivinado en nuestro bootstrap, ¿vale? Vamos a buscar en nuestro bootstrap, ¿vale? Vamos a buscar ejemplos de formularios, ¿vale? Vamos a ver por dónde puede haber... si bajamos... a ver dónde puede haber... aquí, aquí parece que hay un formulario este de checkout... sí, mira, hay un formulario... vale, no viene bien... no, pero estos son componentes espera, que me estoy yo... sample... vale, a ver... entonces content... a ver, bajamos... mira, aquí hay un ejemplo de formulario, ¿vale? coloqué... a ver dónde está... forms... vale... esto es tía... vale, aquí... si vamos a documentación... ¿por qué no...? me lío yo un poco con esta página y si vamos a documentación y buscamos form, ¿vale? aquí está... le damos a forms y aquí tenemos un ejemplo de form, ¿vale? para copiar el código entonces le damos aquí a copy y nos vamos a nuestro... home component y lo pegamos, ¿vale? ya tendríamos el... ya tendríamos el... formulario, ¿vale? en principio viene con un checkbox y con un... y con un... este de password que en principio... pues si no... vamos a copiar... porque lo que tenemos es nombre, apellidos y email, ¿vale? pues... copiamos y copiamos y entonces ahora... esto va a ser el email, ¿vale? pues esto va a ser... el nombre... lo modificamos un poco para que... en el ejemplo... este es el... apellidos... vale... eh... nada... esto es... un pequeño texto que te viene abajo... que son estilos... no pasa nada... no lo... y esto va a ser... y esto va a ser... en el type... en este sí que es un email... pero esto va a ser un texto... y esto va a ser un texto... vale... y por otro lado... vale... 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 vale aquí, es aquí abajo ng ser menos off ¿vale? para levantarlo aquí ahora mismo no va a hacer ningún post porque antes teníamos aquí la llamada al servicio pero ahora no va a hacer nada ¿vale? entonces el primer paso que hemos hecho pues ha sido crear este form vamos a ver, como veis ya tenemos un form creado y ahora vamos a darle funcionalidad ¿vale? ya podemos podemos parar esto ya sabéis con control c con control c paráis la ejecución ¿vale? ya tenemos un formulario, ahora tenemos que añadir en en nuestro componente ¿vale? el uso de del formulario ¿cómo se hace eso? pues en el constructor ¿vale? vamos a añadir ¿vale? una coma para añadir una nueva inyección que va a ser private el nombre de la variable que como es un form builder va a ser fb fb podéis llamarlo como queráis ¿vale? y va a ser un form builder ¿vale? y pero claro para poder usarlo hay que importarlo ¿vale? para importarlo yo lo tengo aquí copiado y lo pego para no tardar mucho que voy a importarme el form control el form group el form builder que de momento es lo que vamos a usar y el form array y estaréis si ya más o menos os sentís cómodos manejando esto ¿dónde más hay que meter todo lo que vamos metiendo? pues en el app modules ¿vale? en el app modules hay que meter los esta importación para usar los los formularios reactivos que sería el import el forms module y el reactive forms module de angular forms y añadirlos en las importaciones ¿vale? en los imports aquí también copiado en los imports metemos el forms module y el reactive forms module los salvamos y ahora ya en el home component ¿vale? ya podríamos usar el form builder ahora ¿qué más tenemos que añadir aquí para usar el los 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 formularios? pues vamos a crear un formulario para bindearlo luego a nuestra vista con lo que vamos a llamarlo por ejemplo form o my form o mi formulario como queráis ¿vale? y esto va a ser el tipo form group ¿vale? y ya está lo tenemos aquí para ahora asignar bien ya tenemos añadido en el inyectado el form builder y creado nuestro formulario ¿vale? pues ahora en el ng on init ¿vale? cuando inicie el el componente lo que vamos a hacer es un this.form o sea el formulario que acabamos de añadir aquí ¿vale? no porque sea forms podemos para que veáis que no es que sea una palabra reservada podemos llamarle mi formulario ¿vale? así igual así os queda más claro y no quiero liar a nadie ¿vale? mi formulario pues this mi formulario es igual ¿vale? porque voy a inicializar los valores y ahora sería this.fb fb por el form builder ¿vale? y ahora vamos a decirle que es un group ¿vale? y abrimos llaves para definir el group aquí le ponemos el punto y coma para que ya deje de quejarse y ahora decimos ¿qué tiene? ¿vale? pues tiene un email ¿vale? un email que su valor por defecto ahí me he columpiado va a ser vacío si queremos otro que tenga un valor por defecto por ejemplo yo que sé email arroba email punto com pues lo pondríamos aquí en las comillas y lo pintaría ¿qué más tenemos? un nombre pues el nombre va a ser también cadena vacía ¿y qué más tenemos? un apellidos ¿vale? pues apellidos y cadena vacía ya tenemos por supuesto si tuviéramos más campos pues iríamos añadiendo todos los campos es como esto inicializa el esquema que tiene mi formulario ¿vale? vale y entonces vamos a crear también el botón porque esto sería la inicialización del esquema del del formulario pero ahora lo que vamos a hacer también es crear un botón on submit para 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 llamar ahora sí al servicio del user service que es el que va a hacer el post con el valor que tiene nuestro formulario ¿vale? pues entonces en el on submit le vamos a llamar por ejemplo formvalue y va a ser no sabemos de qué tipo va a ser bueno o podemos devolver un user directamente pero de momento vamos a dejarlo así entonces ¿qué vamos a hacer? ¿qué pedía nuestro user service? ¿vale? si hago user service punto add user ¿qué nos pide? un user ¿vale? pues tengo que crear un user que va a ser un const user igual a new user ¿vale? se le ha ido hasta la pinta espera new user ¿vale? y si queremos ya para que se quite ese rojo pues se lo ponemos así ¿vale? esto un espacio para que no se nos queje el test link ¿vale? entonces ahora bien ¿qué hacemos? pues user como sabemos que es un tipo usuario pues que vamos a tener nombre que va a ser lo que nos venga por el form value con la propiedad nombre ahora user punto otra nombre no apellido es igual a lo que me venga por el form value con el la propiedad apellido y ahora user punto email por lo que me viene en el form value en email ¿vale? pues ya tendríamos un botón on submit para llamar a nuestro servicio ¿vale? ahora lo probaremos todo ¿qué nos quedaría ya lo único por por hacer? ¿vale? pues lo único que nos queda por hacer es modificar el html ¿vale? para bindear a los valores que tiene realmente nuestro formulario ¿y qué es lo que tenemos que configurar? pues bueno aquí de ahí mismo tenemos el formulario pues bueno en el formulario ¿vale? hay que bindearlo con nuestro formulario ¿cómo se hace eso? pues se abren corchetes y se pone la palabra form group como podéis ver los snippets nos ayuda y voy a dar un poco de espacio aquí voy a darle ahí para entonces hay que ponerle el nombre que le hayamos puesto nosotros a nuestro formulario aquí que nuestro formulario aquí se llama mi formulario ¿vale? pues nada vamos aquí y le llamamos mi formulario y ahora aquí está el corchete sobra y ahora habíamos creado un botón submit para hacer el submit cuando se puso este botón ¿vale? entonces ¿cómo se hace eso? pues se ponen entre llaves se ponen la opción que va a realizar y el nombre de nuestra función en nuestro caso se llamaba on submit y recibe el valor del formulario con lo que nos iríamos aquí pondríamos on submit abriríamos llaves y sería el mi formulario punto value ¿vale? porque es el valor de mi formulario de lo que tiene el contenido pero el value entonces ahora cuando pulsemos en el submit pues hará esto si en vez de submit lo único que queremos es que cuando pulsemos este div haga un un clic pues sería así con clic y el nombre de la función ¿vale? sencillo ¿vale? ya tenemos el 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 submit y aquí tendríamos el label por sample email pues esto lo que tenemos que hacer es cambiarlo al como se llaman nuestros propiedades de los del modelo que nos hemos creado en el formulario y eso ¿cómo lo ponemos? pues por ejemplo aquí esto es el email vamos a cambiarle que por email vamos a decir que el form control name ves que nos viene el snippet es para la propiedad email vamos a copiarnos esto para ahora aquí en el nombre ¿vale? pues lo ponemos aquí que sería nombre y el for el label también para nombre y aquí que sería apellidos y en verdad es apellidos aquí apellido singular para que case bien con lo que tenemos en el modelo apellido ¿vale? es la forma de bindear con este form control name ¿vale? con el valor que hemos creado aquí de mi formulario email nombre bueno y en este caso mira apellidos vamos a ponerle apellido ¿vale? así apellido apellido vale está si no me hubiese fallado ¿vale? entonces ahora aquí le hemos puesto el nombre del formulario aquí le hemos puesto el for control name que va a ser cuando hacemos un submit va a hacer un submit con los valores de cada campo ¿vale? y lo va a enviar al servidor y en principio esto crearía un formulario como habéis visto de una forma muy sencilla ¿vale? un formulario simple en otros vídeos es posible que hagamos uno algo más complicado y haciendo cosillas más interesantes pero bueno para que veáis cómo se configura que hay que añadir en un formulario y un ejemplo sencillo pues bien vamos a levantar nuestra API para ver que llega ¿vale? en angular API y por otro lado el ng ser menos o ya está arrancando esto la API ya la tenemos levantada y MyApp también está levantada ¿vale? pues en principio nos ha parecido como veis el email nombre apellidos vamos a poner email pues eso yo no sé ángel arroba ángel ángel pues yo no sé email.com el nombre Pedro y el los apellidos López vale entonces aquí le damos a submit ya he hecho un submit vamos a ver el F12 porque creo que ha habido algún tipo de error no pues lo que pasa es que no tendré el punto de interrupción puesto seguramente pues lo tengo vamos a ver qué pasa aquí vale que puede ser vale yo creo que va a ser esto el mi formulario el value es con v es con v minúscula por eso no encuentra sale un define it aquí en el home en el ts vale porque le he puesto un debugger para ver si llegaba o no llegaba y aquí llegaba un define vale con lo que vamos a salvar aquí también para que no se nos pare y vamos a probar ahora yo creo que yo creo que era eso vale entonces vamos a poner aquí pues yo que sé pues ssd arroba ssd punto com enter pues yo que sé julián garcía vamos a submit y ahora sí que ha llegado al post y vamos a ver si con los valores exacto garcía email y nombre vale con lo que ahora sí que tenemos el el este y y y ya podemos hacer un post de de un formulario vale o con lo que ya hemos visto en el vídeo anterior como hacer un post y en este vídeo como crear un formulario vale pues hasta aquí este vídeo no quiero extenderlo más al final se me ha hecho un pelín largo pero bueno espero que que os haya que os haya servido de 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 algo el vídeo en el siguiente vídeo vamos a a ver como como poner como utilizar los los operadores ng por y ng para para pintar cosas pues nada más un saludo y nos vemos que nos vemos en el próximo vídeo no 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 Gracias.